¿Cómo andan queridos y queridas? ¿Todo bien? Gracias por elegirme de vuelta, gracias por estar viendo este video. Bienvenidos a YoGamer. Lo que vamos a ver hoy es X-Empire. Yo nunca saqué video de este proyecto, pero mucha gente me está preguntando qué opinas, Dani, de este proyecto. Cuando hago mis directos siempre me piden opinión, así que voy a tomarme el trabajo de hacerte una bajada de lo que veo, que es un proyecto particular, sobre todo porque se está retrasando su listado y la verdad que eso también es para prestarle atención. Ahora hay una nueva etapa. Muchos de ustedes que están jugando ya saben de qué estoy hablando, pero hay gente que no entró. Así que en este video vamos a hacer un análisis global para aquellos que están en el juego y para aquellos que no están. Y también vamos a ver el futuro de los TapBot. Así que la data súper interesante. Quédate, esto es YoGamer. Bien amigos, antes de arrancar, asegurate de estar suscrito o suscrito a mi canal. Soy YoGamerCriptosNFTs. Voy 18.700 suscriptores. Vamos que quiero llegar a 20. Veníamos subiendo a full. Murió Hamster Combat y también la gente empezó a ver menos este tipo de videos. Aún así, si no estás suscrito a mi canal, dale, activa la campanita, suscribite que vas a participar, que vas a poder ver todo lo actualizado que tengo en mi canal. Sobre todo mis playlists que la data está a full. Vamos a arrancar de una. Lo importante está acá en la cuenta de X, que estamos en la fase Chill Face de lo que es X Empire. Y vos decís, ¿qué es Chill Face? Bueno, los que juegan ya saben de lo que estoy hablando, pero también quiero dirigirme a aquellos que no entraron al proyecto. Todo lo que es el minado en X Empire ya está. Terminó. Listo. O sea, esto. Y la gente estaba esperando que salga el token. Por eso, seguramente empezaste a notar una ola de videos sobre X Empire porque se vibraba que se venía el TGE. Bueno, no se vino el TGE. De hecho, está retrasado. Entonces, es acá donde este mapa me parece que funciona muy bien. La Mine Face es la que se paró y el TGE no ocurrió. Cuando no ocurre un TGE, empieza a haber una ola de food inminente. Entonces, este proyecto saca lo que es la Chill Face, que es como una nueva etapa. Significa que si vos no entraste en el juego, vas a poder minar de vuelta porque todos estamos en igual de condición. ¿Qué quiere decir? Los que minaron ya está. Ya tienen eso y tienen asegurados sus tokens. Pero ahora todo está en cero. Los personajes están en cero. Entonces, si vos no entraste, tenés posibilidad de generar nuevos tokens. Hay una nueva piscina, hay nuevos tokens para esta etapa de Chill Face. Y en teoría, una vez que finalice el Chill Face, va a estar el TGE y el proyecto va a continuar. ¿Se entiende? Es importante entender que ellos habían destinado el 70% del supply de los tokens de X Empire a la comunidad. Ahora agregaron un 5% más para poder sostener el Chill Face. Quiere decir que el 75% va para la comunidad. Ahora, ¿bien? La fase Chill Face va a durar dos semanas. O sea, a partir de ahora ya está activo. Los tokens que van a estar destinados a esto son estos que son 34.500 millones de tokens. ¿Bien? Ahí se muestra perfecto con la ilustración. Un poco ellos usan el pretexto que esto es para premiar a la comunidad ya que están esperando el TGE. Lo que yo opino de esto, que sí es así. Pero también, claramente, este proyecto está retrasado con el TGE. No están teniendo datos visibles con Exchange porque no hay nada. Y eso te lo quiero mostrar. Si vos recorres la cuenta de X Empire, todo lo que hay publicado es contenido de ellos. Pero no hay nada, no hay ningún trato con ninguna empresa. Ni con MEX, ni con Binx, ni con Binance, ni con KuCoin, ni con Gate.io. No hay nada. O sea, ellos visiblemente no están haciendo tratos con nadie. Lo que está pasando es que sí deben estar haciendo tratos, pero no están cerrando. Porque si hubieran cerrado algo, tenías la noticia con todo. Viendo que se está oscureciendo, se está trabando, el proyecto te saca esto. El cheat face para decir, eh, bueno, hombre, tenemos una buena. No está mal. No lo estoy criticando, pero demuestra una debilidad en lo que es el roadmap. No están pudiendo cumplir. Bien. Ahora, quiero hacerte esta diferencia porque en Cats inmediatamente vos entras y tenés acuerdos con Bybee. Tenés acuerdos con Bizet. O sea, lo primero que te muestran son los acuerdos con los ex. Claramente Cats es un proyecto que tiene más banca, como decimos acá en Argentina, sobre los exchanges que X-Empire. Los proyectos me parecen totalmente distintos. Se está hablando de estos dos proyectos porque de alguna manera puede ser que viste en el mismo tiempo. Pero la verdad, Cats sí está encaminado. Y X-Empire, hoy por hoy, mientras firmo el video, no hay nada. No quiere decir que en unos días esta gente empiece a publicar los tratos y ya esté todo mejor. Entonces, aquí es donde está el tema polémico de la transacción. Este proyecto te pedió una transacción de 0.5 ton, tengo entendido. Está claro que yo no jugué a esto. Así que esto es información que yo recaudé de mi comunidad que me lo han transmitido. Muchos me preguntaban, Dani, ¿da a pagar esa transacción? Mira, lo que yo te digo es, si el proyecto te está mostrando que no tiene tratos con nadie y vos estás poniendo plata y no sabes si la vas a recuperar porque aún el proyecto no se sabe cómo va a salir el token. Entonces, sí, te estás arriesgando. Ahora, si de repente X-Empire hace un trato buenísimo con los exchanges, bueno, seguramente esa transacción te va a traer beneficios. Pero hoy por hoy no está ocurriendo. Hay un riesgo. En el caso de Cats, que también tengo entendido que pedían transacciones, bueno, acá ya sabés que se viene algo grande. Ahí te la jugás, pero no estás a oscuras. Hoy por hoy en X-Empire estás jugando a oscuras. Algo muy interesante que se dio con este proyecto son los NFTs, que yo me enteré de esto en mis directos, que un jugador de X-Empire me decía, Dani, ojo que están los NFTs, que sí estamos haciendo plata. Y yo estaba viendo que se han vendido algunos NFTs, algunos a 3 ton. O sea, Hugo, ¿de qué estamos hablando? Si no, si vos no estás en el proyecto, igual está interesante verlo. Esta gente sacó esto que está muy interesante, que vos jugando el proyecto tenías unos boletos que podías mintiar estos NFTs y se cambian por monedas. Ejemplo, este vale 69.000 tokens. Cuando vaya TGE, si vos tenés esto, lo vas a poder cambiar por token. Entonces lo que ocurrió es que mucha gente empezó a comprar estos NFTs apostando a poder cambiarlos por moneda X cuando salga. Bien, el token se va a llamar X, para que sepas. Eso me pareció súper interesante, sobre todo porque si hay gente jugando que ya tiene ton en mano me parece bárbaro. Ahora la pregunta es, ¿das jugar esta segunda etapa? Mirá, hoy por hoy yo te puedo decir, depende del tiempo que tengas. Recordá que la mayoría de estos bots están muriendo con todo. Y el tiempo es sagrado. Fijate, si no querés quedar afuera, estás en igual de condición. Recordá que solo es el 5% de supply, o sea, el pool que hay para esta nueva etapa es bastante poco. Pero bueno, si querés sacarte las ganas, podés hacerlo. Yo como no entré, te voy a mostrar cómo hacerlo de ceros. Si sos principiante, míralo porque esto te va a servir. Bien, cuando lo abras, lo vas a encontrar así como yo te lo estoy mostrando. Todo en cero, nivel 1. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es generar el token X. Si vos clickeás acá, ya vas generando. Arrancás con 5000 de base. ¿Ok? Bueno, le clickeás como loco. Yo estoy en un simulador, supongo que con el móvil, si ponés más dedo, vas a poder avanzar. Tenemos misiones diarias. Vamos a reclamar la primera. Vamos a reclamar esta. Ahí nos llevamos 5K. Luego tenemos conectar con la wallet, hacer todo esto. Bueno, anda haciendo las tareas diarias. En mejorar tenemos todas lo que serían las tarjetas. Para esto necesitamos las monedas. Para invertir. Y recordamos que nosotros necesitamos generar ganancia por hora. Es tipo Hamster Combat. Así que vamos a usar estas monedas para ir generando nuestra ganancia por hora. Para mejorar está la fase de cuerpo. Todo lo que es personal. O sea, que nuestro personaje piense bien, tenga empatía, etc. La oficina. Vamos a poder comprar y mejorar el espacio. Y minería, todo lo que podemos mejorar para jugar. Y a medida que subas todo esto, vas a subir de nivel. Perfecto. Bien, si vamos a la sección de Airdrop que está acá, es donde se ve el tema de la transacción que venimos hablando. Lo interesante es que acá te muestran qué es lo que se necesita para el Airdrop. Criterios principales. Cantidad y calidad de amigos invitados. O sea, referidos tenés que tener y tienen que jugar. La ganancia por hora. Y las misiones completadas. Dos criterios adicionales, conectar la wallet, hacer transacciones y tener telegram premio. Ojo que te están diciendo que las transacciones son importantes. Bien, con respecto a las ciudades que las tenemos acá, ignoro cómo se desbloquean. Te pido por favor que me comentes que estás jugando. Che, Dani, se desbloquea de esta manera. Si ustedes usan mi link de referido, van a recibir 5.000. Bien, yo recibí 5.000 porque usé el link de otro referido. Ojo que cuando tus referidos suben de nivel, recibís así un par de tokens. Está bueno. Claramente hay un montón de cosas que no estoy diciendo. Así que vuelvo a proponerte todo lo que te parezca importante para los nuevos. Te pido que lo comentes. Así lo ponemos ordenado. Quiero sacarme la duda de qué es esto de consigue un avatar. Por qué te cobran. Me imagino que es estético. Creo que no afecta al Airdrop. Solo es si querés ver tu juego, ¿no? Me imagino con tu cara. Yo qué sé. Vamos a ver. Y lo último, chicos. Acá tenemos energías. Vos podés tapear. Siempre y cuando tengas energía. A lo loco. Claro, vos decís. Che, Dani. Pero no le pusiste ni onda a la explicación del juego. ¿Saben lo que pasa? Es que me parece que es poco tiempo el que hay. Está bueno intentarlo si no querés quedarte afuera y querés ser parte. Pero también toda esta tendencia, este tipo de bots está en decadencia. ¿Por qué? Porque tienen un problema de supply. El supply de EmperPyre son sus 690.000 tokens. Son un montón. Y todo eso se lo van a entregar a la gente. ¿Qué te pensás que va a pasar? El token se va a ir, se va a desplomar. Pero no porque lo diga yo. Porque es el destino de estos proyectos. Entonces, vos decís. Bueno, ¿pero para qué lo jugamos? Ojo, que hay formas de ganar sabiendo que ya se va a desplomar. Y acá te hago el puente a mi próximo video. En mi próximo video te voy a mostrar una estrategia para poder aprovechar lo que está pasando. Ya que estos token por problema de tokenómica se desploman. Y sí o sí sucede eso. Así que vamos a aprovecharlo. Epa, interesante lo que te digo, ¿viste? En el próximo video te voy a mostrar un par de gráficas para tener una reflexión e idear una estrategia que me parece que está súper interesante. Mira, cuando el proyecto este que es Empire empiece a publicar sus tratos con los ex, lo vamos a tomar un poco más en serio. Hoy por hoy están retrasados, están con este chill face y viendo qué onda. No es más que eso. Espero tu opinión, por favor. Quería hacer este video porque mucha gente me lo estaba pidiendo. Aquí lo tienen. Y los espero en mis directos que venimos arrasando con todo. Mi nombre es Dani y hasta el próximo video. Chau, chau.